Hola, hoy es miércoles 6 de enero del 2021. Les habla Alexander Londoño, analista de mercados de ActiveTrace. Tenemos el gráfico diario del trigo. El trigo empieza el año con un buen impulso al alza, llega a un máximo en el 663.97 y es posible que continúe subiendo por encima de ese nivel. Sobre el gráfico semanal vemos el fuerte impulso alcista que tiene el trigo y vemos que la media modelo exponencial de 55 semanas mantiene un buen ángulo de inclinación hacia arriba, indicándonos que la tendencia alcista a medio plazo es bastante fuerte. Sobre el gráfico mensual del trigo vemos que el precio rompe por encima de la media modelo exponencial de 200 meses en el 637.50 para llegar a este máximo al 663.97, nivel que no visitaba desde diciembre del 2014. Esto también lo deja sobre extendido hacia arriba y propenso a una posible corrección bajista. De corregir hacia abajo, esta misma media modelo exponencial de 200 meses podría actuar como soporte y por debajo de esa media móvil, la zona del 604.01 también podría actuar como soporte en caso de retroceder hasta esa zona. Regresando al gráfico diario vemos que en esa misma zona del 604.01 se encuentra la media modelo exponencial de 55 días, la cual podría contribuir a que esta zona se convierta en soporte para el trigo en caso de un retroceso bajista. Pero como podemos observar sobre el gráfico diario, la zona del 637.50 sería su soporte más cercano en caso de retroceder a la baja.